Hoy es un día para recordar la figura de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo, de tantos ciudadanos y ciudadanas, profesionales, funcionarios, que perdieron la vida por desempeñar su trabajo o por defender simplemente los ideales en los que creían, por defender la paz y la libertad. También para conmemorar unos días en los que la ciudadanía vasca, la ciudadanía española, perdió el miedo a ETA y salió a la calle en una movilización sin precedentes, no solo para pedir la liberación de Miguel Ángel Blanco en unas horas, en unos días, que fueron tremendamente angustiosos, sino más allá de todo eso, para pedir a ETA que cesara en su actividad terrorista y de alguna manera nos devolviera esa paz y esa libertad que tenía como único objetivo devolver a la ciudadanía una situación que creo que jamás debimos de perder. Gracias. 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 Bueno, deportivamente, Miguel Ángel Blanco y el conflicto de la muerte de la guerra, y elouvert Francisco de la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, y la guerra, la guerra, la guerra, la guerra y la guerra, la guerra, Jende anonimo haunditxu, ¿eh? Ni guztedet, gauza haue gogoraztia, oso garrantzitsua da, batez be, esa hazteko, ze sufrimendu ekoigigenduun amen, Euskalien eta Espainian, terrorismoaren biktimak izan ziren persoan guztiak, gogoan hartzeko eta inoize, esa hazteko. Eskerik hasko.